Muy buenas a todos a un nuevo episodio de Napoleon Total War en esta emboscada que esperemos que sea una victoria por fin después de varias derrotas después de perder dos ciudades después de perder un ejército en Oxford en los pasados dos episodios esperamos el ecualizador no esperamos la redención aquí ahora haciéndole una emboscada a un ejército ruso con tres ejércitos el objetivo pues al tener muchos soldados sin duda alguna es perder lo menos posible y aplastar al suyo bueno vamos a ver si es posible el mapa del radar ahora incluye topografía del campo de batalla para ayudar a planificar el ataque vale a ver lo tenemos dividido a ellos lo vamos a dividir vale pues nada el objetivo va a ser ir a por ellos enseguida vale vale ya me están trolleando ya me ha trolleado mi propio ejército y ha perdido bastante caballería pero bueno es lo que hay señor señor atacan a nuestro general aquí hemos formado mejor pero aquí no nuestros hombres huyen señor señor sí señor sí señor abro el fuego señor abro el fuego fíjense fíjense señor fuego sí señor apórtense pasar al al a esto porque si no nuestros hombres huyen señor cargando porque vaya movimiento de hecho que ha hecho que ellos se puedan organizar hay de verdade como odio esto Como odio estos movimientos de mierda Pues nada A seguir perdiendo ejércitos, tío Al cogerlos todos antes Ha hecho Que se descolocaran Y nada, ellos estaban mucho más Desorganizados, pues nada Así se pierde Como si se pierde Como si se pierde, bien perdido Ellos no han perdido nada Pero bueno Lo que hay Es lo que hay cuando tengo esta mala suerte Pero bueno, voy a dejar de Echarle la culpa a Nadana a nadie Les he puesto varias veces a los caballos Que se muevan rápido Pero ellos hacen lo que quieren Bueno Ya me dirás ¿Qué hacemos con tanta caballería? ¡Caballería! ¡Como os vene! Pero bueno Cosas que pasan De verdad Que mal estamos volviendo Vamos a ir colocándonos Como podamos Madre mía Aquí Cogiendo solo caballería Pues ya me dirás tú ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la corte! ¡Fuego! ¡A la corte! ¡A la corte! ¡A la corte! ¡A la corte! Está mirando sobre nosotros y el emboscado va a ser el emboscador en esta batalla. Pues nada, lo que se va a perder en esta batalla va a ser interesante, pero muy interesante. ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Señor! ¡Jabones, a la orden! ¡Señor! ¡A la bandera! Aquí estamos saliendo totalmente separados. Es una barbaridad lo que está pasando en esta batalla. ¡Infantaría! ¡A la orden! ¡Infanía a la orden! ¡A la orden! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! ¡Cañón mediano! ¡Cañón mediano! Bueno, vamos a poder reorganizarnos. ¡Suscríbete! 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 ¡A la orden! ¡Dragones a sus órdenes, señor! ¡Caballería! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! En fin. Prefiero seguir hablando a estar así cabreado. Ay, de verdad, qué rabia. ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Gracias de línea preparadas! ¡A la orden! ¡Gracias del dragón! ¡Gracias del dragón! ¡A la orden! ¡Gracias del dragón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Los cañones están haciendo más daño a los aliados y a los enemigos. ¡Caballería, mantengan la posición ahora mismo! ¡Sí, señor! Dragones preparados, señor. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la noche! 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 MówOhm передble. Eso ni ha sido una carga neccionada. No免y o gransos. ¡Nuestros hombres huyen señor! ¡Estado mayor! insisto que los cañones hacen más daño a los nuestros que a los suyos Nuestros hombres huyen, señor Hemos perdido otro general, se ve que nos sobran Bueno, espero que de los otros ejércitos Espero que de los otros ejércitos, pues, vuelvan más Ahora hemos más o menos formado bien Vamos a ganar la batalla, pero lo que quiero ver es a qué coste Nuestros hombres huyen, señor ¡Vamos! 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 Voy a finalizar la batalla Y yo creo que este capítulo va a ser corto Bueno, a ver, hemos perdido al final 2.000 unidades No, 1.755 Pero nos ha salido caro desde luego ¡Imposible, señor! Igualmente podemos avanzar con dos ejércitos, yo creo Eh, no Portugal sigue haciendo gilipollas No, 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 que me quedo ciego, abuelo Me quedo ciego No, no, esto no va a ser todo el día, tío ¿Todo el día no va a ser el sentido? No ¡No! ¡No, no, no! ¡No va a morir! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Listos y a la espera de órdenes! ¡Ya te trascas ya! ¡Paparado! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Alguna orden más! Bueno, un nuevo general ¡Sí! ¡Sí! ¡Token retirada! Soy su humilde servidor ¡Listos y a la espera de órdenes! Vale, vamos a quedarnos ahí ¡Su Majestad! Soy su humilde servidor ¡A la orden! A ver, vamos a dejar esto por aquí ¡Señor! ¡Preparados! ¡Mi señor! ¡A la orden! ¡Sí! 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 Mucha gente tocada tenemos, eh! ¡A la orden! ¡Mi señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señor! 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 ¡Mi señor! ¡A la orden! ¡Preparados! ¡Voy su humilde servidor! ¡Voy su humilde servidor! ¡Si! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Voy su humilde servidor! ¡Voy su humilde servidor! ¡Sí! ¡Voy su humilde servidor! Ah, ja. ¡Preparados! ¡En marcha! ¡A la orden! Su majestad. ¡Señor! ¡Listos y a la espera de órdenes! ¡Señor! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Señor! Ahí. Hoy no hace sol. El día que hace sol, abuelo, las placas hacen que sea gratis. Es gratis con las placas. Lo que yo tendré es tu inteligencia. ¿Cuánto? Que lo que yo tendré es tu inteligencia. Inferior. Inferior. Que no entiende que es gratis las placas solares. ¡Que no es gratis, coño! Pero bueno, da igual. Vale, esto es lo que te da la gana. Yo al final no sé. Ni a ti ni a ti, ni a tu huerto. A hacer lo que queráis. A decir lo que queráis. Bueno, esto está reforzado. En absoluto. Si es lo que tú quieres, por nada, por nada, por nada, por nada. A ver. A mí me quedan cuatro años de vida. Bueno. Que lleva. Bueno, a ver. Esto por aquí. El día que hace el sol, tú no la hacienda. Se lo ha ilumbrado, vale. Sí, señor. Sí, señor. Tú no la dejo. La vea yo encendida. Desde luego aquí ya no están. Mundo todo y te vas por la tierra. Bueno, tenemos ahí un buen ejército. Señor, señor. Esto está aquí bien. Es importante la de Suiza. Su majestad, mi señor. Su majestad. Sí, mi señor. Aguardamos órdenes. Su majestad, señor. 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 A la orden, mi señor. Soldados, adelante. Mi señor. Señor. A la orden. La orden. No, no, no. Y ya está. Voy a quitar el consejo. Voy a quitar. Vale. Bueno, por razones obvias. Voy a cortar. Voy a cortar. Voy a cortar el contrato de la firma. Entonces, ¿quiere mi DNI o no hace falta? Sí, permanezco un segundito a la espera. Aquí justo se me está actualizando el sistema y lo necesito activo para poder localizarle la base de datos. No, pero de todas maneras va a ser fácil. O sea, yo tengo que firmar el contrato y mandárselo a ustedes, pero me piden un código. Yo he recibido un mensaje, he recibido un mensaje de una empresa que se llama Factor Email, con un código. Ese es el que tengo que poner. Efectivamente. Ese código que le aparece en el mensaje de texto que usted ha recibido, es el que debe introducir en la pantalla. Cuando lo introduzca, de manera seguida le va a aparecer su DNI con algunas posiciones en plato. Vale, este ejercito va a quedar ahí. Bueno, usted realiza esta operación. Le da a firmar y de manera automática le saldrá. Vale, este otro ejercito. Y ahí se ha secuestrado a la firma del contrato. Y marcha por aquí también. No, pero es que, o sea, para entrar y ver eso del podio, eso es lo que tengo que hacer. ¿Lidera energía? No, mire, lo que tiene que hacer usted es hacer su correo electrónico, localizar el email que se le ha enviado con el contrato. Sí. Lo abre y le da a revisar y firmar. Cuando usted le da a revisar y firmar, de manera automática se le va a mandar el código de verificación a su teléfono móvil. Espera un momento, espera un momento. Espera un momento. Que estoy con ello. Revisar. Sí, aquí ahora me pide un código de comunicación. Bueno, voy a dejarlo porque la calidad del vídeo este está siendo penosa. Así que, perdonad y nos vamos a ver el siguiente. Claro, el que ha recibido por mensaje de texto. Sí, claro. Vale, pues introduzcalo en pantalla. Un momento.